Hola que tal amigos de youtube, soy Skarmel319 aquí en directo de un nuevo blog Y hoy chicos estamos con un nuevo blog, si, por fin otro blog después de tanto tiempo, una semana De hecho, estará amigos de este video una, no se, bueno, estoy grabando justamente esto Si no digo, el día que lo subiré es el día que lo grabé, hoy si no, es un día después Pero no creo que pase de ahí, ¿por qué? Bueno, este blog que es, es el especial 369 suscriptores, 369 suscriptores, por fin chicos Completamos una meta que me había propuesto yo desde que empecé este canal Los 369 suscriptores, que ya saben que es el número que uso Mi nombre de usuario es 369, 369 suscriptores Es lo que yo, bueno, es una de las cosas que yo más esperaba desde que inicié en youtube Llegar a una meta, tener una meta específica, que era esta, y ya la cumplimos Bien pelito, está raro Y bueno, no importa lo que error, lo que... Disculpen que estoy, como de la garganta, pero bueno Lo que está pasando es que estamos en el especial 369 suscriptores Y, eh, ¿qué vamos a hacer en este especial? Bueno, este especial va a ser el especial 10 cosas sobre mí ¿Cómo así? Voy a hacer, desculpen si hago este nuevo con la boca, pero se ve rarito Pero bueno, voy a hacer un vlog, eh, diciendo 10 cosas que me gusta hacer 10 cosas que tal vez, bueno, 10 cosas que ustedes no saben de mí Porque yo estoy seguro que casi nadie lo sabe Aunque de pronto uno, otro suscriptor me conoce en Navidad Regal Y uno de pronto ya sabe estas cosas sobre mí, pero bueno Esto va a ser, y, eh, empecemos Primera cosa Y bueno chicos, la primera cosa es Mi anime favorito es Pokémon Y sí, Pokémon Mi serie animada preferida Ha sido Steven Universe No, ha sido no, es Steven Universe Mis dos series de televisión favoritas Para que no sean series animadas Son Yo soy Frankie Y Henry Danger Me sé Casi, bueno, no casi Me sé la mayoría de los openings de Pokémon Mi videojuego favorito en Android Es Geometry Dash Mi videojuego preferido de computadora Es Minecraft Me gustan mucho dibujar A pesar de que yo no soy muy bueno haciéndolo Mi estilo musical favorito Es el rap Y la electrónica Cuando me encuentro con suscriptores En, que aquí por el lugar donde veo vivo En la calle Siempre Les pregunto Su nombre Y lo noto en papelito Para luego saludarlos en un video No me gusta mucho Tomarme fotos Pero cuando me las tomo Intento que se vean Lo mejor posible Y bueno chicos de Youtube Eso ha sido todo Todo el video Todo el PC A 369 suscriptores 10 cosas Sobre mi No es que no puedo Porque la otra mano está agarrando la cámara Pero son 10 Cosas Sobre mi 10 Cosas Sobre Para que ustedes se enteren de lo que está pasando Claro Y Espero que les haya gustado chicos Y regresaré con Mi horario habitual Sino que tuve unos problemas con la grabación De hecho no estoy grande con el grabador de pantalla Estoy ahora mismo con la cámara Que trae por defecto La tableta Que es la que yo siempre uso para mis videos Y espero que les haya gustado Y espero que les haya gustado Ya saben que si pueden regalarme su like Comentar Combatir Se agradece Y nos vemos No se porque siempre hago esto Al final de los videos Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau 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 ¡Gracias!